Después de los buenos deseos llega el momento de los buenos propósitos. ¿Quién no ha pensado dejar de fumar o llevar una vida más sana cada inicio de año? Lo difícil es aguantar. En el Centro de Investigación del Deporte de la UMH nos ayudan a cumplir al menos con la actividad física. Veamos cómo. Dejar de fumar, aprender inglés y hacer ejercicio son los propósitos de Año Nuevo más comunes y que se repiten cada mes de enero. Propósitos que normalmente se olvidan al poco tiempo. Pero, ¿cómo hacer para mantener esas buenas intenciones? En el Centro de Investigación del Deporte de la UMH nos ayudan a fidelizarnos con el deporte. Lo hacen incluyendo programas de motivación para dejar atrás los hábitos de vida sedentarios. Estas son algunas pautas. Las personas tienen que hacer cosas que les gusten, que se sientan integradas, que se divierten, que hacen un buen círculo de amistades dentro de la práctica de actividad física. Tendremos actividades para que tú puedas hacer de forma autónoma. Para que tú no tengas la sensación de que, si una semana no puedo ir al gimnasio, eso te va a perder. No, programamos ejercicios que estén en tu nivel de habilidad. Cosas que tú puedas hacer. Además, te hablamos continuamente y te informamos de tus progresos. La Universidad Miguel Hernández ofrece también planes de entrenamiento personalizados, como el Programa de Musculación y Cardio, donde hay inscritas más de 80 personas de dentro y fuera de la Universidad. Una buena excusa para iniciarse en la práctica deportiva. Les evaluamos continuamente. Les prescribimos la carga de actividad física, que es la adecuada para sus características. Y lo podemos combinar también con dietas que hacemos desde el Servicio de Nutrición de la UMH. El secreto de cualquier deporte es la constancia. Que el ejercicio se convierta en un hábito perdurable en el tiempo y deje de ser simplemente un propósito de año nuevo.